Buenos días queridos suscriptores y nuevos visitantes, hoy me gustaría traeros un vídeo de presentación con mi top 5 smartphones para fotografía. La calidad de la cámara en un smartphone, como muchos sabréis, no depende del número de píxeles que aparecerá en las especificaciones de un producto, es decir, si un teléfono cuenta con 8, 12, 16 o 20 megapíxeles. De hecho, la calidad de la cámara en un smartphone depende de la calidad de la óptica, del sensor de imagen y también del software del teléfono. ¿Cuál es mi particular ranking en teléfonos con mejores cualidades en fotografía y vídeo? Pues el siguiente. El primero, el Nokia Lumia 930, el segundo, el Sony Xperia Z2, el tercero, el LG G3, el cuarto, el Apple iPhone 5C y el quinto, en quinto lugar, el Samsung Galaxy S5. Evidentemente, esta es solo mi opinión en base a mi experiencia con cada uno de estos dispositivos. El Nokia 930 tiene multitud de cualidades como cámara de fotografías y como cámara de vídeo. ¿Cuáles son? En primer lugar, contaremos con una óptica K6 compuesta de 6 lentes y en segundo lugar, aprovecharemos bien la tecnología PureView. Un terminal con sensor de 20 megapíxeles, apertura f2.4 y una distancia de enfoque mínimo de 10 centímetros. Desde el punto de vista práctico, aunque la cámara no es de las más rápidas del mercado, sí es de las más fiables a nivel de resultados y de manejo. Con la aplicación Nokia Camera se puede ajustar fácilmente opciones como el nivel de exposición, el balance de blancos y escoger manualmente la ISO. El teléfono no solo permite enfocar con gran precisión tocando suela pantalla, sino que además contaremos con un botón físico ubicado en el lateral derecho del celular. Uno de los puntos fuertes de la cámara del Lumia 930 está en que podemos almacenar simultáneamente dos copias de una misma fotografía. Una copia a 5 megapíxeles para compartir en redes sociales, mensajería instantánea o correo electrónico y otra a 16 o 19 megapíxeles en caso de que queramos realizar ampliaciones en papel o para postedición en un PC. Un gran atractivo de este smartphone también está en el poder aplicar un zoom de hasta dos aumentos sin apenas perder definición de imagen gracias a la tecnología PureView y al aprovechamiento del sensor de 20 megapíxeles del terminal. Se almacena la foto con zoom a 5 megapíxeles y una copia sin zoom a máxima resolución. Resultados asombrosos. En grabación de vídeo el Nokia Lumia 930 llega a una resolución máxima de 1920x1080 píxeles, pero el gran punto fuerte reside en la calidad de sonido asociada al vídeo. Audio de alta fidelidad gracias a los cuatro micrófonos integrados en el terminal para lograr un sonido envolvente, rico en graves y libre de estridencias. El segundo lugar en mi ranking personal lo ocupa el Sony Xperia Z2, celular capaz de grabar vídeo en 4K real y sin compresión. Este smartphone es también un buen portento en fotografía gracias a su cámara con sensor de 20,7 megapíxeles con óptica Sony G y sensor de imagen Exmor RS. El Xperia Z2 no tiene desperdicio en fotografía con una resolución máxima de 20,7 megapíxeles en ratio de imagen 4.3 y 15,5 megapíxeles en ratio de imagen 16.9. Al igual que el teléfono de Nokia este también trae un botón físico para tomar fotografías lo cual resultará práctico para la mayoría de usuarios. El software de este Sony Xperia permite escoger entre varias modalidades de enfoque entre las cuales está la opción multipunto, punto único o táctil. Es preferible emplear punto único para paisajes y táctil para escenas con varios planos bien diferenciados. La cámara del Xperia Z2 tampoco es de las más rápidas del mercado aunque los resultados disfrutan de un buen nivel de definición de imagen. Las cualidades del teléfono se encuentran también en algunas de las modalidades de cámara disponibles. Destaca efecto creativo con efectos de color y ajustes de imagen y Time Shift Burst que captura 60 momentos antes y después de inmortalizar una escena. Pero más allá del nivel de calidad en fotografía el Xperia Z2 merece este segundo puesto en el ranking también por su capacidad de grabar vídeo en resolución UHD, 3840 x 2160 píxeles y 4K real. Por cierto, el único inconveniente del 4K es que necesitamos una memoria microSD de no menos de 32 gigabytes. Piensa que grabar un minuto de vídeo supone la necesidad de contar con alrededor de 500 megabytes de espacio libre en memoria. El Sony Z2 también me ha asombrado por otra de las modalidades de cámara Time Shift Video, la capacidad de grabar vídeo en HD a 120 fotogramas por segundo, es decir, a cámara lenta. El último lugar del podio lo merece el LG G3, el único smartphone del mercado en incorporar una cámara de 13 megapíxeles con autoenfoque con sistema láser. ¿Sorprendido? Y esta vez sí tenemos uno de los dispositivos más rápidos del mercado a la hora de captar un instante, que se logra gracias al sistema de enfoque. Además el G3 cuenta con un enfoque tremendamente preciso y estable con reconocimiento automático de hasta 9 puntos. ¿Imágenes borrosas? Difícilmente. La interfaz de cámara es de las más sencillas, eso sí, sin apenas ajustes disponibles. Tendremos cuatro modalidades de captura entre las que se incluye panorama, fotografías panorámicas para escenas de gran amplitud, lográndose imágenes en alta resolución y buena definición. Con el G3 apenas podremos activar HDR y ajustar la resolución de salida con un máximo de 13 megapíxeles. El terminal permite realizar capturas a través de comandos de voz con la cámara trasera y con la cámara frontal se puede aprovechar el reconocimiento de un gesto con la mano para activar un temporizador de 3 segundos. El G3 también será capaz de grabar vídeo en una resolución máxima de 3.840 x 2.160 píxeles. El Apple iPhone 5C está en el cuarto lugar de mi ranking, un dispositivo que esconde en su interior unas buenas cualidades en fotografía y en grabación de vídeo también. La cámara del 5C, la Inside Camera, cuenta con una calidad tremenda gracias a su óptica protegida por cristal de zafiro y compuesta por cinco lentes. La cámara también cuenta con una apertura f2.4 y una resolución máxima de 8 megapíxeles. Este celular también puede grabar vídeo en Full HD, 1920 x 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo, aunque lo más sorprendente lo encontraremos en su modalidad de captura panorámica, con la que disfrutaremos de las mejores fotografías de su clase en calidad y resolución. Por poner un ejemplo, podemos obtener escenas a una resolución de 7.984 x 2.454 píxeles. Por otro lado, la interfaz de cámara es de las más sencillas en manejo y de las más minimalistas en ajustes. Todo está muy automatizado y apenas podremos activar el HDR, cambiar a una fotografía con ratio 1.1 o activar la modalidad panorámica. En esta ocasión, el Galaxy S5 ocupa un quinto lugar. La compañía coreana ha renovado completamente la cámara del terminal, que además aumenta la resolución respecto a la anterior generación de 13 megapíxeles a 16 megapíxeles. Técnicamente, el terminal es capaz de autoenfocar en no más de 0,3 segundos e integrar la función HDR para que esté siempre activa y tengamos imágenes más claras sin necesidad de un post procesamiento una vez pulsamos sobre el botón virtual en pantalla. Las fotografías en ratio de imagen 16.9 contarán con una resolución máxima de 12 megapíxeles, siendo más que suficiente para disfrutar de los detalles en la pantalla de un PC. Además, el Galaxy S5 trae una de las interfaces de cámara más completas a nivel de ajustes, incluyendo estabilizador de imagen, ajuste manual del HDR, interesantes efectos de color, temporizador o ajustes del nivel de exposición y balance de blancos. Por otro lado, lejos de quedarse con una resolución máxima Full HD en grabación de vídeo, es decir, 1090 x 1080 píxeles, el Galaxy S5 también es uno de los terminales que permite subir la resolución a UHD, es decir, a 3840 x 2160 píxeles. Pues bien, esto ha sido todo mi particular opinión de cuáles son los 5 mejores smartphones para fotografía y para grabar vídeo.